El asalto a una barbería en calles de la colonia Santa María la Rivera, en la alcaldía de Cuauhtémoc. Almohadilla Salto en barbería de Santa María la Rivera en la alcaldía de Cuauhtémoc. Almohadilla CDMX Gracias por la ciudad que dejaste. Arroba Mancera Miguel. Gracias por mantenerla igual de mal. Arroba Mie bajo cerra pic punto twitter punto com barra v8 uxm.mbr. Diego, arroba Diego Ntsov. 9 de octubre de 2018. Exalitro robo habría ocurrido el pasado 06 de octubre cerca de las 19.30 horas. La barbería se encuentra en la calle Doctorate. En el video se puede observar que dos sujetos armados entran al establecimiento y despojan de celulares, carteras, chamarras y hasta un cinturón a los jóvenes que se encuentran en el lugar. También se puede ver que uno de los jóvenes intentó resistirse al asalto, pero el sujeto armado lo golpea, por lo que termina entregando sus pertenencias ya sin poner resistencia. Las autoridades realizaban las investigaciones correspondientes para tratar de ubicar a los responsables, y solicitaron a los afectados se presenten a denunciar para obtener mayor información. Exalciton. 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 ¡Gracias!